en donde se están atendiendo a los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres embarazadas, y se les lleva el ultrasonido hasta los centros de salud que corresponden a salud municipal. En esta semana estamos por agregar también estudios de laboratorio para estas mujeres embarazadas que entran del grupo vulnerable y también para las personas con enfermedades crónicas como son diabetes, hipertensión y dislepidemias que son alteraciones en el colesterol y los triglicéridos. Todos estos estudios son totalmente gratuitos.